¡Hola chicos! Bienvenidos a su clase de inglés, el día de hoy, lunes, inicio de semana, vamos a arrancar con toda la energía. Para el día de hoy el tema que tenemos es verb to be, ¿sí? Vamos a mirar de qué se trata el verb to be. Ok, recordemos que el verb to be, el verbo to be, en inglés se expresa siempre el verbo ser o estar. ¿Cómo lo conjugamos? Como yo soy o yo estoy. Ok, vamos a ver. Ok, primero vamos a empezar con un repaso acerca de los pronombres, ¿ok? Empezamos. ¿Cuál es el pronombre para yo? Very good. I, tú, you, él, he, very good, ella, she, we, para nosotros o nosotras, we, very good. Para ustedes, ¿qué pronombre utilizamos? You, very good, you. Para ellos o ellas usamos, they, very good, they. Y para esto o eso usamos, it. Para el verbo to be tenemos estas tres palabras, am, are, is. Yo siempre la junto con una palabra, amareis. Pero cada una representa a diferentes pronombres personales, ya los vamos a ver. Entonces, para am usamos, I. Siempre el I, yo es para am, se utiliza I am. Para are, usamos los pronombres you, we y they. Siempre tenemos you are, we are and they are. Y para la palabra is, vamos a usar los pronombres he, she, it. He is, she is, it is. Estas personas es la tercera persona del singular. Tercera persona del singular. Hola chicos, les voy a explicar ahorita el documento PDF que les voy a enviar al WhatsApp. Como ya vieron el video en YouTube, hoy vamos a ver el tema, very to be, es el verbo to be, ser o estar en español. Vamos a empezar con la forma afirmativa, affirmative form. Esa forma afirmativa se estructura de la siguiente manera. Empezamos con los pronombres, que los tenemos en la parte de acá. Luego, con el verbo to be de cada pronombre. Que ya saben, les expliqué la palabra que yo les relaciono para no olvidar la palabra amareis. Que es am, are, is. El am se conjuga con el pronombre I. Right? El are lo conjugamos con you, they, we. Y el is lo conjugamos con he, she, it. Aquí les tengo unos ejemplos de qué oraciones en afirmativo podemos hacer. Por ejemplo, I am a dancer. Yo soy un bailarín. Miren que usamos I, pronombre yo. Am, verbo to be. Y el complemento, soy un bailarín. La segunda oración que tenemos es you are happy. You, pronombre, are, verbo to be, y complemento happy. ¿Sí? En estas dos estamos haciendo ser. ¿Sí? Estamos utilizando el verbo to be como ser. Ahora vamos a mirar esta que dice she is at home. Ella, pronombre, es, verb to be. Y at home, complemento. Aquí está diciendo ella está en la casa. Entonces, si ven, estas las relacionamos con yo soy un bailarín, tú estás feliz. Y ella está. Entonces aquí relacionamos en afirmativo ser o estar. Bueno, chicos, entonces aquí vamos a explicar nuevamente cómo pasamos al inglés el verb to be, ser o estar. ¿Sí? Miren que sin importar que sea ser o estar, lo vamos a escribir. ¿Cómo? ¿Cómo va este primero? Yo soy, yo estoy. I, I am. Tú estás o tú eres. You are, right? Ellos son, ellos están. They are. ¿Sí? Vamos a usar entonces. Ellos son, ellos están. They are. Nosotros somos, nosotros estamos. We are. ¿Ustedes son, ustedes están? You are. Él. ¿Qué pronombre usamos para él? He. Very good. He is. Él está, él es, he is. Para ella, ¿qué pronombre utilizamos? She. Very good. She is. Y para esto usamos el pronombre it. Es. Right? Recuerda. Yo soy, yo estoy, I am. Tú eres, tú estás, you are. Ellos son o ellos están. Están, se usa they are. Nosotros somos, nosotros estamos. We are. Ustedes son, ustedes están. You are. Él es. Él está. He is. Ella es. Ella está. She is. Esto es. Esto está. Eres. Entonces ya saben, usamos el verbo to be para expresar ser o estar. Right? Aquí tenemos un ejemplo de oraciones con el verbo to be. Iniciamos por ser. Tenemos I am a teacher. Yo soy un profesor. You are my student. Tú eres mi estudiante. We are friends. Nosotros somos amigos. They are my friends. Ellos son mis amigos. She is my sister. Ella es mi hermana. Él es big. Esto es grande. Pues ya saben, aquí todo estamos expresando con el verbo to be en su forma de ser. Para la forma estar, usamos el mismo pronombre y verbo to be. Miren que los dos son idénticos. Ya lo que nos hace entender qué es la forma ser o estar es el complemento. Yo soy un profesor. Aquí tenemos. I am at the school. Yo estoy en el colegio. You are at home. Usted está en casa. We are happy. Nosotros estamos felices. They are hungry. Ellos están hambrientos. She is in the park. Ella está en el parque. He is in the pool. Él está en la piscina. It is hot. Esto está caliente. La segunda forma que les quiero enseñar es la negative form, la forma negativa. Se estructura muy similar a la forma afirmativa, pero tenemos un plus que es que le agregamos el not. Entonces empezamos. Pronombres, verbos to be y not como negación. Ejemplo de esto tenemos. I am not a baby. No soy un bebé. You are not sad. And she is not my teacher. Right? Entonces aquí, ¿dónde estamos utilizando ser? Y ¿dónde estamos utilizando estar? La tercera y última forma que vamos a ver es la interrogativa. Interrogative form. Right? En esta la estructura cambia un poquito. Primero vamos a poner el verbo to be. ¿Se acuerdan que en las dos anteriores poníamos primero el pronombre? Aquí vamos a usar primero el verb to be. Am, are, is. Seguido de los pronombres, que ya todos sabemos, sigue el complemento y finalizamos con un question mark. Siempre tenemos que tener en cuenta que en la presenta finaliza con un question mark. En inglés, a diferencia de español, usamos solo un question mark. Just one. At the end of the sentence. Right? Siempre al final de la oración va a haber un question mark. Los ejemplos de eso que tenemos aquí son. Miren, iniciamos con. Ver to be. Am, I, an English teacher. Soy yo un profesor de inglés. La segunda oración que tenemos como ejemplo es. Are you sad? Are you sad? Estás triste. Y la tercera es. Is he a fireman? Ver to be. Pronoun and compliment. And don't forget the question mark, please. Never forget it. Estos son entonces los ejemplos de la forma interrogativa. Recuerden, derogative form. Recuerden que la estructura es muy diferente a la afirmativa y a la negativa. En esta estructura siempre vamos a empezar con el verbo. Seguimos. Pronombre. Complemento. Y nunca vamos a olvidar, por favor, el question mark. Bueno chicos, las actividades que vamos a desarrollar el día de hoy son. En el cuaderno, escribe tres oraciones del verbo to be ser. En las tres formas vistas que son. Affirmative. Negative. Interrogative. Vamos a hacer entonces. Por ejemplo. Yo soy un profesor. ¿Cierto? Como lo decimos en inglés de forma afirmativa. Yo no soy un profesor. Como lo decimos en inglés de forma negativa. Y soy yo un profesor. Como lo decimos en forma interrogativa. Por favor, no van a usar esta oración. Ustedes van a inventar tres oraciones. Y a esas tres oraciones le van a hacer. A cada oración le hacen forma afirmativa, negativa e interrogativa. O sea que en total aquí son nueve. Y vamos a hacer tres oraciones con el verbo to be estar. ¿Sí? Recuerden estar. Lo mismo. Tres oraciones. Cada oración le hacen su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Aquí van otras nueve oraciones. O sea que en total tenemos dieciocho oraciones por realizar. ¿Sí? Van a buscar también una fotografía familiar. Lo que ustedes desean. Y en ellas me van a identificar los pronombres personales que ven aquí. ¿Sí? Vamos a poner he, she, it. ¿Sí? Vamos a identificar cada pronombre personal que represente cada familia. Ejemplo. Vamos a poner she is my mother, he is my father, they are my grandparents, she is my aunt. Así lo vamos a hacer, por favor. Ok, chicos. Esta es la clase para el día de hoy de birth to be. Lo tenemos aquí atrás en el tablero. Y espero disfruten mucho el video. Practiquemos mucho la clase pasada, los pronombres. Vamos a dejarlo en esa actividad de las cuales ustedes van a desarrollar. Ahorita en el WhatsApp les pongo el deadline. El deadline significa la fecha límite de entrega de los trabajos, ¿ok? Ya saben que si hay alguna cosa me pueden escribir a mi WhatsApp, me pueden llamar. Estaré ahí pendiente para cualquier duda e inquietud. La clase de hoy quiero enviarles un saludo muy especial a... Carlos Andrés, Carlos Andrés, Gabriela González, Ellen Sofía, Isabela Giraldo, Juanita Restrepo, Juan José Hurtado, Juan José Zuluaga, María Camila, Nicola Andrea, Nicolás García, Samuel Fernando, Steven Andrés, Tomás García, Joan Andrés, Ana Sofía, Cristian Londoño, Emily Dayana, Evelyn Incapié, Harold Fabián, Isabela Acevedo, Jacobo, Jerónimo Cuellar, Juan Fernando, Juan Miguel, María José Castañeda, María José Duque, Mariana, Manuela Fajardo, Sara Sofía, Santiago Gómez, Santiago Vázquez, Sara Arango, Zahid Suárez, Silvana Cruz, Thiago Morales, Valeria Molina. Chicos, les envío un gran abrazo, un beso muy grande, los extraño mucho. Ya saben, nos estamos cuidando todos porque queremos estar pronto en el salón de clases, ¿sí? Vamos a reencontrarnos muy pronto, todos con mucha fe. Vamos a poner en manos de Dios toda esta situación para que todo mejore pronto. Les deseo un gran día y estoy pendiente de todas sus inquietudes. Bye, bye.